FESTEQUEMOS NUESTROS TIUNFOS Con ganas intenciones de llegar a ser campeones Solamente, solamente por llegar En las luchas deportivas siempre fuimos vencedores Defendiendo los colores de la insignia nacional Embriagados de entusiasmo, satisfechos de alegría Derrotamos la valentía con pobreza, con pobreza sin igual Sin enocos ni altiveces, siempre fuertes, siempre unidos Por menzana conocidos, lucharemos sin cesar Pues sin luchas no hay victorias, y nosotros las queremos Porque siempre padecemos Cuando anhelo, cuando anhelo de triunfar ¡Gracias!